En el siguiente ejercicio de ajedrez, conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será ganar a nuestro rival en solo dos movimientos. Te invito a pasar el video y encontrar la solución. Comenzamos con caballo C4. Esta primera jugada es clave para lograr nuestro objetivo, ya que en esta posición, nuestro caballo puede controlar la casilla de 6. Y en caso de que nuestro rival acepte el sacrificio, atraeremos su monarca a una casilla que podremos explotar. Ya que nuestro afil apunta con rayos X hacia esta posición. Como podemos observar, nuestro rival tiene varias opciones. El módulo sugiere rey E6, caballo B6 o caballo F6. Si acepta el sacrificio, ganaremos con caballo F4, dando el hack de mate con nuestro afil de casillas claras. En caso de rey E4, ganamos con caballo C3. Si por lo contrario mueve su rey a E6, ganamos con torre por E6. Y si decide mover su caballo hacia cualquier casilla, Remataremos con caballo C3, hack de mate, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video. Para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.